En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre, la comunión con nuestro Señor Jesucristo y el amor del Espíritu Santo esté con todos vosotros. ¿Qué es Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas? Es una institución guayaquileña, autónoma, creada mediante decreto de ley de emergencia número 140, del 29 de enero de 1948, por el Presidente de la República, señor Carlos Julio Arosemena Tola. Su creación se debió a la urgente necesidad que tenía esta provincia de aquellos años, ya que el aumento poblacional, las extensiones de las zonas urbanas, el incremento de actividades industriales y comerciales, habían motivado un crecimiento número de vehículos automotores, de tal manera que la policía de aquel entonces encargada del control de tránsito, resultaba insuficiente para ejercer dicho control y los accidentes de tránsito con pérdidas de vías humanas llegaban a cifras alarmantes. Es así que han pasado 63 años de vida institucional y hoy nuestra misión es administrar el tránsito y transporte terrestre sirviendo a la ciudadanía con honestidad y excelencia. Nuestra visión, ser modelos de la administración del tránsito y transporte terrestre. Nuestros valores, excelencia, máxima calidad en el servicio y permanente innovación. Honestidad, actuar bajo los estándares morales y éticos. Responsabilidad, cumplimiento del deber. Señoras y señores, buenos días, bienvenidos al programa de 63 aniversario de Creación de la Comisión de Tránsito de la Provincia de Nuevaez. Gracias. A continuación, palabras del señor Ricardo Antón Tairala, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Transporte, Tránsito y Seguridad Vierta. Y la institución será ejemplo y modelo a seguir en el resto del país. Pero señores, oigan bien mis palabras. La institución es la que permanece y la que será el ejemplo a seguir en el resto del país. Ustedes, los que llevan ese uniforme, no se verán a dormir en los laureles pensando que ya han llegado al cielo. La institución es indispensable, no ustedes, señores. Tengan siempre el mensaje bien claro que si no van por la línea por la que tienen que ir, ustedes, señores, saben el camino que les va a tocar. Ahora, hacer el paso a un lado porque a la CTG nadie la va a detener y tampoco a este gobierno. Y sus responsabilidades ya no son en Guayaquil como muchos pretendían antes o en la provincia del Guaya como realmente son. Su responsabilidad, señores, a partir de que la ley de tránsito pase al registro oficial, pasa a otras fronteras que jamás ustedes o muchos de ustedes ni imaginaron. Ustedes amplíen su responsabilidad a otras provincias, señores. Y a esas otras provincias mandaremos a los mejores uniformados para que se cree el mejor modelo y sistema de tránsito en el país. Señores, el futuro que nos espera es más que prometedor, pero sobre todo implica mucho más compromiso con 14 millones de ecuatorianos que de aquí en adelante esperarán que ustedes sean la guía y sus ángeles guardianes en las calles y carreteras del país. A continuación, palabras de la arquitecta María de Los Ángeles Duarte, ministra de Transporte y Obra Fuerza. La Comisión de Tránsito del Guaya se convirtió en una institución de todo el Ecuador, de todos los ecuatorianos. Y entre tantos argumentos que nos sirvieron para salvar a la Comisión, porque es verdad, manos irresponsables, que lo único que les interesa es destruir, pretendieron destruir esta institución, que con tanto esfuerzo la forjó la provincia, el esfuerzo de varias decenas de personas que han pasado a través de esta institución. Simplemente de un plumazo pretendieron destruirla. Y fue también el señor presidente el que entendió el malsano fin detrás de eso, de todo lo que se trató de trabajar en la Asamblea, mover, destruir. Y simplemente hicimos un solo cuerpo, se aclararon las cosas, los asambleístas comprendieron y la Comisión de Tránsito del Guaya tiene una responsabilidad a nivel nacional. Por varias razones, entre otras porque el presupuesto que parcialmente soporta la institución es de todos los ecuatorianos. Así que, señores, la Comisión de Tránsito del Guaya debería empezar a pensar cambiar de nombre a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Está en nuestras manos, en vuestras manos, vigilar y controlar y transmitir a las generaciones futuras esta forma diferente de controlar el tránsito. Es una forma especializada, vamos a tener mucha intervención, mucha capacitación adicional porque la responsabilidad ha aumentado. Señores, tal como lo dijo Ricardo, es tan grande la responsabilidad que debemos velar por esta confianza que ha depositado el país, el presidente, los asambleístas, el Ecuador entero, ustedes. Tenemos que ser un ejemplo de honestidad, un ejemplo de comportamiento, un ejemplo de altruismo. Esa es la Comisión de Tránsito que ahora va a controlar y cuidar la vida de los ecuatorianos en las carreteras maravillosas que está construyendo este gobierno a lo largo y ancho del país. Y además van a tener responsabilidades que ciertos municipios podrán temporalmente delegarles hasta que ustedes, con su misma capacidad, vayan dando el entrenamiento y pasando su conocimiento a los jóvenes, a los nuevos y futuros vigilantes que con esta misma escuela estarán en todos los municipios del país. La responsabilidad es enorme, señores. Son 63 años de un trabajo, de una formación que no hay derecho y nunca hubo derecho a destruir de un plumazo como se pretendió. Aquí lo que se ha hecho es simplemente justicia. La Policía Nacional seguirá siendo nuestro aliado, pero poco a poco se tendrá que concentrar en estas acciones que realmente son de su responsabilidad y ustedes irán adquiriendo, y la gente formada a través de ustedes, adquiriendo la responsabilidad de controlar y cuidar las vidas humanas en relación a la gestión del tránsito en el resto del país. Una vez más, felicitaciones. Aseguida adelante, la responsabilidad es enorme, ni un paso atrás, más bien siempre hacia adelante. Esta revolución no la detiene nada ni nada. Hasta la victoria siempre. Una institución que lleva años esforzada, obedeció a una necesidad en su época y hay que rescatarla, hay que salvarla. Esta experiencia, este talento humano merece la pena conservarse. Esto implica un mayor número de escuelas de formación. Cuando llegue en el momento determinado y a nivel nacional, ¿tengamos que utilizar también a los miembros uniformados de la CTG? Claro, la idea es que la formación salga de los que proponga cada uno de los municipios. Cada municipio tiene que, en el lapso de un tiempo determinado, ya tener sus propios agentes tal como lo dice la Constitución. Entonces, estos señores que escojan los municipios, estos civiles, serán los que serán formados, serán entrenados y luego serán entregados a cada uno de los consejos municipales del país. Entonces, es una responsabilidad grande y adelante. Estamos siempre para apoyar lo que salve vidas. La Comisión de Tránsito del Guayas apareció como una forma de controlar los accidentes y la idea es que lo hagan a nivel nacional. ¿Sobre las pruebas de carga en el Puente de las Caras, qué nos pudiera comentar sobre eso? Bueno, ustedes son testigos de cómo ciertos medios, a pesar de que se les informa la verdad, tratan de energiversar, asustar a la gente. Es una campaña evidentemente orquestada, pero el pueblo ecuatoriano confía en este gobierno y sabe claramente que detrás de toda esta maldad lo que hay es una frustración porque ningún otro gobierno ha hecho. En el caso del Puente de los Caras hizo esta obra, siempre fueron promesas. El único que lo cumplió fue el presidente Rafael Correa. Gracias, señora Ciudadana. Que esperamos que tenga la verdadera y mejor acogida de los usuarios del motociclismo. Y dejar de lado esas posiciones que ya no se va a ver bonita mi chompa de cuero o me están movilando como si fuera un animal o un delincuente. No, señores. Son los pedidos que estamos haciendo a la ciudadanía para que colabore, para que ellos sean los primeros usuarios o beneficiarios del sistema de seguridad no inventados en Ecuador. Ahora, señores, dejemos de compararnos con otros países. No podemos estar comparando que siempre en Colombia funciona, funciona. Son dos mundos diferentes. El sistema delincuencial colombiano es muy diferente al ecuatoriano. Y esta medida que en nuestro país van a servir en los dos sentidos, acabo de decir, de seguridad ciudadana al control de los usuarios, pero por sobre todo, seguridad vial y en tránsito. Cuando con estos dispositivos, estos efectivos, los conductores tendrán mejor visibilidad por parte de otros conductores y usuarios de las vías de tránsito. Y lo más importante, señores, no tendrá costo alguno para los usuarios de estos vehículos. Estos dos dispositivos, estas prendas, más las placas, serán entregadas gratuitamente a la hora de hacer la matriculación. La hacemos entrega ahora ya de la matrícula. Así es que, a manejar seguridad con toda seguridad en el caso, en favor de ustedes, por sobre todo servicio conmigo. Señores, es importante recalcar que todo este esfuerzo que se hace en la gestión del conductor, en el tránsito, tiene dos aristas. Una, proteger la vida del conductor de la motocicleta, porque está en este momento con un chaleco que tiene la respectividad, que es lo que dice la ley que debe necesitar. O sea, lo está dando el Estado, eso le protege la vida. Pero al mismo tiempo es un aporte a la seguridad ciudadana, porque también conocemos que entre esos centenares de miles de motos, en nuestra entrada, puede estar oculto entre esas personas delincuentes. El tema es que ahora la persona que tiene, honestamente, con ciencia tranquila, debe venir a registrarse, a pesar de sus placas. Y aquellos que no lo hagan, serán justamente los que no controles, sacarán como posibles delincuentes, como posibles personas que están atentando contra la seguridad pública. Entonces, dos aportes enormes que tiene el reglajeo de entrega de los chalecos. Uno, básicamente, es la seguridad personal del conductor y el otro es la seguridad ciudadana. Es un doble aporte y queremos que toda la ciudadanía, todos ustedes, señores, conduce su moto con labores, porque esto le dará al país mayor seguridad en esta fuerte lucha que estamos teniendo como Estado, como gobierno nacional y, en este caso, como control y motivos de transporte, como ministerio de transporte, para controlar la seguridad.